La gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel de carro, motora y limusina Llena su trape de adrenalina Cuando escucha el rey que tome la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina y yo tengo la gasolina Ándale pa' abajo, pa' ahora pa' arriba No pega hasta el rock, no me digas Mentirosa, tú sabes más que nadie que tú eres loca Ahora baila y quítate la ropa De Puerto Rico a Cuba, a Cuba, hasta la Yuma Todas las mujeres dos, pa' que eres, que eres sucia Yo tengo esa gasolina que te gusta Obvíate de tu marido y disfruta Deja la entrega, trae la amiga tuyo y ella Rebenda pa' ella, deja Los juegos pa' los niños de la escuela Si los tienes acá, te la enseñame, no tengas pena, mira Amor, todavía es un martaño, te doy la gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Máquiles somos mis mejores No que me ajores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de tus colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que sean más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan sus motores Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Que estamos claro Que estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca mamá Pa' 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 baila Pa' cata Pa' cata Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ve Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos Se le va a enviar Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente Me falta mover la tete Y donde está mi gente Say yeah 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 1, 2, 3, Révo Que más pues, cómo te ha ido Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdón a lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues, qué ha habido Te tardé el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguna cosa no te aporta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Quizá la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Si a cajón lo que esa noche nacimos Ey, lo que esa noche nacimos Papi, lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Dime, mai, que es la que hay Esa night, te queda nice De tu clase, yo a poca sabe Ninguna cabe en tu size Suelta un rato Que estás sola, ya me vieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, esto ya es otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima Para todos aquellos amores Que fueron obligados a ser separados Dime cómo le explico a mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme De este frenesí De esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo ver Ya no puedo ver Nena, discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo ver Ya no puedo ver Baby, no Te rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo dé haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así 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 como te gusta, baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndela Solo dame tu mano Y confía en mí Si te pierdes Solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, al tiempo Que tú, que yo Pues estamos hechos Para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos Para estar los dos Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así 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 como te gusta, baby Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así 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 Y aquí estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un pareto Y leí tu conversación Leyendo lo que me decía Todo se me paró Nadie llena el vacío Lo que haces en mi habitación Qué juega yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamarás o si responderás Solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día yo sé que tú me extrañarás Y vas a llamar sin rupita por cámara Pa' verte toda Venga, los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cola Es que tú velas de una forma que provoca tenerte y toquerte Yo te estoy Sin atado Teniendo un filo y solo el coronado De qué sirve si no está a mi lado Por ti paso el día conectado Pendiente al ser Pendiente a ti Pendiente si su beso en el story Pendiente por si solo estás feliz Y como no estás aquí Hoy es uno de esos días Y como no estás aquí Y como no estás aquí Y como no estás aquí Cuando estás arriba Sin 30 años Yo tampoco te lo couple Todos los caros ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó tú con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti huelen Tengo el amante en la posa y todo lo es mío Pero yo no quiero nada que no sea contigo Tengo el amante en la posa y todo lo es mío Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Yo ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Dos mil pedazos de sol La niña de mis ojos La que baila reggaeton Con tacones rojos y me pone a golear La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía El alc choisir No paro de amar Si yo�� lo muevo de lado a la Bien abonati Le prefers salgo La que le Hindi de la gloria ElkhIP good El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme, ey No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol La niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos y me pone a hablar El viento sube tu cabello, uh, 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 me matan esos ojos bellos, uh, 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 uh A veces la veo rosita, y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar, ey, ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de esta avenida, no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rapper me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small Como la dieta que está por ti Me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo esto completo De ese culo me vuelve un teco, ey Micro, dosis, rola, oxi De esa no se le veo crossi Ya yo le disto la posi Campo de topo Ya me sujale Me vuelve la pa' de este caldo Vuelta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal Ese culito me tiene empezando Estoy loco en meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bonbon, son un bonbon Son un bonbon, bonbon Muevese bon, muevese bon Muevese bon, bon, bon Son un bonbon, son un bonbon Son un bonbon, bon, bon Muevese bon, muevese bon Muevese bon, bon, bon Bomb, bomb, pega lo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía sin grasa, mueve lo que hace en pegota, cola de langota, ella es la reina, detectó la mama, mazota, baila tu cuerpo, alegría, macarena, se me paró el tupaculo que te rompe la vena, yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena, te voy a comer, de desayuno y de cena, bomb, bomb, pega lo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía sin grasa, bomb, pega lo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía sin grasa. Música que mueve mi cuerpo Que comience la fiesta Música Música We're making it hot, we're making it hot, dinero, dinero y no vamos a parar, we're making it hot, we're making it hot, dinero, dinero y no vamos a parar That money, that money, that money, we get it, and if it's about billions, you know that we with it, and if it's that fast, you know that we did it, Yankee P, we don't rap it, we live it, siempre somos los dueños del juego, billones, billones, empezamos de cero, esto no para, esto sigue, sigue, dale Yankee, dile, dile Dinero, dinero, ese ha sido el enfoque, querido en el mundo y amado en los bloques, yo creo en la higiene, los chavos pa' potes, lavando el dinero, me hice un bichote, puré pa' la calle, lo que tiro es puro, toda la familia ya estamos seguros, los tiempos duros no duran para siempre, lo que dura para siempre es solo duro ¡Es el nuevo mambo, baby! ¡Es el nuevo mambo! La merengue, bachata, guaracha, lo que más me gusta es más me ponen otra gacha, todos los latinos en el mundo con la cultura, dura, el dominicano para en cura, estoy de esa casa, mami, tú tienes que moverlo, me puse los bikinis que se pierde y quiero verlo, yo soy tu papi, tú tienes que tenerlo, lo que yo te dé, tú tienes que cogerlo Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco Yo solo sé que montaron No, 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 no ¡Suscríbete! Yo sé que soy un cabrón Que no merezco tu pelón Te juro que no es mi intención Pero si escuché esta canción Te deseo lo mejor Por la que te olvida conmigo Yo sé que fui lo peor Y tú me vas a hacer feliz Te deseo lo mejor Yo me estoy guisando la cena en la cocina O si me estoy fumando unos puritos en la playa O si me estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Chiquetere pepepepepepepepepepoperao Y me estoy guisando la cena en la cocina O si me estoy fumando unos puritos en la playa Estoy acierto que tal espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suena tal que así Una musiquilla que suena tal que así Una musiquilla que suena tal que así Y que solo quieras estar conmigo Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como eres Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo entiendo Hago música que entiendes Mi música lo entiendo fuerte Voy a mi cabeza Mi música no discrimina a nadie Y que solo quieras estar conmigo No, no, no , no Tiene la humora ¡Suscríbete al canal! 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 El dito, el dito, el dito, dale hasta abajo. El dito, el dito, el dito, dale hasta abajo. El dito, el dito, el dito, dale hasta abajo. El dito, el dito, el dito. Jesse Don es lo que hay pa' toda aquella que se luzca. Así decía cuando empezaba y cuando cantaba lo entretenía. A Seb Gómez, a mí que me gusta que la girl no mueva. Ves tomando rock a la vez que la chica deja. Da la música para que bailes hasta mañana. Dice ya no puede que no haga hasta que fuera. Me gustan las blancas, las rublas y las pireñas. Bueno, la más que me gusta es la puertorriqueña. Yo beco polvo solamente con mirarla. Solamente yo con mirarla tan solo con verla. Vacilón, yo quiero mine. Quiero que bebe, que estoy por fine. Es que quiero sentirme contigo fine. Y tú te tain, que me dejas. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, si Dios lo permite, que si Dios lo permite, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, hey, si Dios lo permite, hey. Real G, orientando a las generaciones nuevas por la verdadera, bella que va a alojar la tizzy pa' que se estén mojando los panties, métele bella con lo versatil, más puta que Betty Boo, la que se puso bella con mami fuiste tú, sigo matando con la U, Chocha con bicho, bicho con nalga, chocha con bicho, bicho con nalga, sí, chocha con bicho, bicho con nalga, te estás rozando mi tetilla, este año no quiero putilla, te ven con muchas prendas y te quieren pegar, te ven bien activao y te quieren pegar, porque estás bien buena, porque estás bien buena, te estás bien grande como Lul de Chacón, la nalga bien grande como Iri Chacón, la chocha no sé por qué no la he visto, pero vamos pa' la cama a clavarte, Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón, yo quiero perrear y fumarme un blanco, ver lo que esconde ese pantalón, yo quiero perrear y fumarme un blanco. Yo quiero perrear y fumarme un blanco, un blanco, la rola ya me explotó, la nina bailando se botó, ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo, yes, ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Yo pensaba que ahí se ponía lenta. Ven a verme, ven a verme, ven a verme, ves esa bellavórea, po. Mi bicho anda jugado. Ahora yo picheo, Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Tranqui. Yo perreo sola, mmm, ay, yo perreo sola, mmm, yo perreo sola, mmm, yo perreo sola, mmm, yo perreo sola, ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tienes de hobby, una marquilla como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más de 20, me enseñó la cédula, ey, del amor es una incrédula, ella está soltera, antes que se pusiera de moda, porque en amor le tengo el foda, y cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula, y quiebralo, rompelo, te aplastalo, bátelo, yeah, quiebralo, rompelo, te aplastalo, bátelo, Baila como si no hubieron mañana, baila como si el mundo se acabara Baila como si todo terminara, baila Baila como si no hubieron Mañana y baila como si el mundo se acabara Y baila como si todo terminara Y baila Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo, rompelo. Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo, eres rescatada y eso lo sabemos, quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo. Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Y si se pone de espalda porque quiere post Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale Y si se afrolla la madera Busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala Pa' dejar que se floje, no lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala Yo sé que te gusta Y si, ya no es Pa' abajo, ahí, pa' abajo, ahí, pa' abajo Ahí, pa' abajo, ahí, pa' abajo Mata los papi Dale, dale, pa' abajo, dale, pa' abajo, dale, pa' abajo, dale, pa' abajo, mami, dale, pa' abajo, 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 Y comienza con ella aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira, como Shakira, como Shakira, así. Báilalo como Shakira, 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 dale. Báilalo como Shakira, 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 dale. Ella le da cintura Ahí Ella le da cintura Así Más de los papi Aquí la vamos a montar Aquí la vamos a montar Tras, tras, vamos a montarla Tras, tras, vamos a montarla Tras, tras, vamos a montarla Pónteme de espalda Tras, tras, vamos a montarla Tras, tras, vamos a montarla Tras, tras, vamos a montarla Aquí la vamos a montar Mera DJ Tengo la vaga y esta mexica de ya canero Dile sobe teo Tengo la magia, mami, lo que a ti te gusta Soy el maleante, mami, tengo lo que asusta Si a ti te gusta, métele perreo Dale, ven acá y mueve con el sandungueo Bibidi, babidi, dale, bibidi, babidi, dale Bibidi, babidi, dale, muévelo así Bibidi, babidi, dale, bibidi, babidi, dale Bibidi, babidi, dale, muévelo así Bibidi, babidi, dale, bibidi, babidi, dale Bibidi, babidi, dale, muévelo así Bibidi, babidi, dale, bibidi, babidi, dale Bibidi, babidi, dale, muévelo así Dale perreo, mami, que ando con el tona Tú sabes que yo en la calle tengo la corona Mucha lírica cabrona, dale, pégate ahí Tú muevela así, muévelo pa' mí A mí me gusta mucho cuando mueven ese culo Tú sabes que en la lírica, mami, yo soy el chulo Nunca especulo, le meto bellaco Pa' que se orienten todos estos chamacos Pipi, papi, papi, papi Puro flow pesado Tú lo sabes, bebé Ellos lo saben que no están en este nivel Pa' que se orienten Ellos bajó a la cita hasta Chabacano Suelta el cumbiatón, pero que sea del antaño Ya con todo el mundo nos vamos al estratos Pa' que todo el mundo se ponga bien bellaco Desde Catepec y toda la línea B Bien bellaco nos vamos a poner Saliendo con el combo nos vamos a beber Una fiesta clandestina de por la merced Máilalo, pegalo, azotalo, errealo Y tiene que azotarla. Avima, abama. 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 Me dice que le de. Rrr, rrr. Va a la tienda y pide test. Rrr, rrr. Se cayó y se lo estimo. Rrr, rrr. Ta de espalda y pide dos. Rrr, rrr. Yeah. Le gusta la gordita. Le gusta la chiquita. Le gusta la sicaria a la fresa y a mis nina. Un poco de dolbache. Con pelo o sin pelo pero que sea más picante. Con el bugutu. Tagata, bugutu, plagata. Étele, sacala, plagata. Ana María, Carla Lucía. Mi prima, mi tía, lo pide. Rrr, le gusta, fascina. Se priva, se excita, se empacha, se come. Rrr, rrr. Se empapa, se moja, lo luce, lo goza. Si baila, lo troza, así. Una gatita que le gusta el mambo. Una gatita que le gusta el mambo. Una gatita que le gusta el mambo. Contra todos los malos a la pellaquear. Una gatita que le gusta el mambo. Contra todos los malos a la vacilar. Yo soy una gatita. Él me llama siempre que besar me necesita. Quiere que lo explote como explota en la meta. Que lo mueva rápido, mi papi solicita. Y cuando estoy arriba. Quiere que me baje como él me lo indica. Le de bien duro hasta que se derrita. Pidele al dj volumen y que lo repita. Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática. Tú eres mi gatito, yo tu gatita. Te pones a tiro, me pongo sa tira. Tú eres mi lotito, yo tu loquita. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la pellaquear. Una gatita que le gusta el mambo. Contra todos los malos a la vellaquear. Que soy una gatita. Él me llama siempre que, besar me necesita. Quiere que lo explote como explota y me meta Me lo mueva rápido, mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos A la fe yaquear Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos A la fe yaquear Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos Hoy te he visto Muy bonita caminando Con tu carita de coqueta Dame duro, ay, ay, ay Y sonríes Porque sabes que al mirarme El corazón se me inquieta Dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego Candela Ten cuidado con el fuego Candela I'm a sharp shooter I'm a sniper The world's big man Where y'all been in diapers Todo el mundo sabe que yo tengo la llave en Miami Ahora mami baila, perrea, menea La, 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 la Uf, me gusta Y yo sé que a ti te gusta Y yo tengo lo que tú buscas Estás caliente, mamita Zapica, mastica, machuca Uh, dale, yuca, malanga Dale, 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 cumbia En esa tut-t-t-t-t-t-tanga Parruco, Marcos, Alfa y Chino Pásame el bol y nos fuimos Dale Hoy te he visto Muy bonita caminando Con tu carita de coqueta Dame duro, ay, ay, ay Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Fallé Uf, ay, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Uf, ay, ay Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Eh, eh, uf, ay Yo estaba en la disco perreando Eh, uf, ay Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor Estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú pagas una y otra Y yo me cansé Y yo me levantó Y yo me levantó Girl, you know I want your love And now my bed she smell like you Baby, they discovering something brand new I'm in love with your body Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki 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 Quieres un besito o un naki Buri explota como Nara Saki Prende los motores Kawasaki En la nicota Jenny Llegaron los Ananaki No le pague El buri sobresale de tu traje Nos trajo patisitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé Lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere Pero me tiene espionaje El buri sobresale de tu traje Nos trajo patisitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé Lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere Pa' que el nene no trabaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki Rumba I am music, I am dose Boy You can say it, wanna touch it And it's easy And you squeeze it When my piggyback is hungry My nigga, you need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to lend to know This canani is on the beat of egg He said if they ain't wanna see me more I said we should have a date At the left of the game store I'm kinda scary Hard to read I'm not good wishy for But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class Bitches is broke still I been trotin' kill and shit When I'm hoppin' my girl, girl I'm a whole bitch, bitch And I work like I'm broke still Love me so, love me so, love me so, be so Oscuro y solo sale de mi traje No traje ventisito pa' que el nene no trabaje Es que yo no sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere con mi leña y cara Báilame, réussirame, réussirame Báilame, réussirame, réussirame Báilame como si fuera la última Beti enseñame ese pasito que lo sirve Báilame como si fuera la última Báilame, bailame, bailame Báilalo, ay ver, báilalo Regózalo, ay ver, bózalo Que la rumba está buena y contigo, Corena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando domingo es que me voy yo Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene ayuda pa' tu traición Que subiste mil motivos que entre razón Que quizás te habla el oído como ya él no O que en mi alma el fuego de la pasión Ya no le mientas a ella en mi de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que besos mero el que Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Oh, 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 oh Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Ya no puedo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Así te quiero Lloro, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Lloro, nena, llora, llora Hey, dime tú qué serías Lloro, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Lloro, nena, llora, llora Y este cuento no pase Te quise maquiar mis manos Te quise maquiar las estrellas Vas por ella Lo nuestro la echaste por el suelo Por el piso, ma Me levantó la mano de ella Lloro, nena, llora, llora Y baila conmigo Y baila conmigo Lloro, nena, llora, llora All I need is your love tonight All I need is your love tonight All I need is your love tonight Uno, dos, tres All I need is your love tonight All I need is your love tonight ¡Suscríbete! 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 Sabía que solo eras para mi La noche se calientaba, baby Quería que solo fueras tú para mi Pégate Despacito mamacita acercate Ven conmigo y rico, motívate, esta noche se presta para beber, para beber. Suelda, 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 suelda.